A veces me cuesta aceptar que un día se va a acabar Que nada de esto es real Parece una contradicción subirme en un avión sin sentir esa emoción Preferiría salir a buscarte en mi realidad cotidiana, encontrarte Como un reflejo, saberte en mi espejo Que en mi corazón serías mi razón de vivir Y no estás aquí Y no es mi intención hablar de una historia de amor Si no estás aquí Me muevo de aquí para allá Y sin exagerar las cosas van muy bien Y solo me puedo quejar de mi fragilidad que se esconde otra vez Preferiría salir a buscarte en mi realidad cotidiana, encontrarte Como un reflejo, saberte en mi espejo Que en mi corazón serías mi razón de vivir Y no estás aquí Y no es mi intención hablar de una historia de amor Si no estás aquí Si no estás aquí ¿Cómo saber si eres tú lo que me hace bien? Me logra entender Que hay cosas dentro de mí Que puedo esconder Y nadie más ve Que en mi corazón serías mi razón de vivir Y no estás aquí Y no es mi intención hablarte una historia de amor Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí